Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrCronodias y estoy por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Brawl Stars Ayer gente salió un modo de juego en Brawl Stars Donde se conseguían un montón de copas Y la verdad es que estuve jugándolo y madre mía Pero yo me quedé flipando con una cosa en concreto Cuando veáis las partidas entenderéis a lo que me refiero Así que nada, dejad un like que se agradece mucho Suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Pero lo de los trofeos no lo entiendo O sea, ¿puede ganar mucho más trofeos jugando a este modo? No sé qué hay que hacer ¡Pero hay robots! ¿Y qué es esto? ¡Pero hay robots! ¿Y qué es esto? ¿Son bots, no? ¡Ah, que esto no es un personaje esto! No me entero de nada ¿Cómo que ahora de escaparse? ¿Qué dices? ¿Tienes nueve trofeos ese, tú? Guau, pero es una Shelly Me revienta ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Qué trofeo! ¿Está en Brawl TV otra vez? Nah, está bugeado seguro No sé si renta más el escudo que lo de cargar la última rápido, tío ¡Qué cabrón! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Pero qué pesado! ¡El primo! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ocho! ¡Qué dan tres! ¡Eh, que se pira! ¡El Edgar ese! ¿Qué ha pasado? ¡He muerto! ¡Ah, no! ¡Je, je, 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 je! ¿Verdad es? ¿Pero que pierdo vida? Voy a intentar llevarme todo lo posible Ah, vale Ah, que esto era una persona Pensaba que era un bicho de estos del mapa De conseguir copas He visto el robotese y digo Bueno, no sabía que era un personaje O no sé Que lanza como monedas, ¿no? O algo así En plan su... ¡Qué cabrón! Bro, muérete, eh, tío No te creo No me llevan las copas esas No te creo Cuatro Edgar, madre de Dios ¿Y por qué? ¡Web力é! No te veas ¡Pordae un beso! ¡Tú no, pues esto! ¡No te voy ¡Todo...! ¡Brd congress! Esto es broma, ¿no? Tío, tiene que ser broma, tío El puto mono Es que qué asco da El personaje es Me gasté a todos los gadgets Para él, ¿sabes? Míralo otra vez ¡Dios, qué asco me da el mono! No para de saltar todo Tío Lo tiene infinito eso Rollo ¿Alguien me lo puede explicar? Se está riendo de mí, tío Paso Ay, qué broma Paso, tío A mí me está vacilando Paso, tío A chuparla Hombre, ya A mí no se me escapa ningún mono 600 copas con Edgar Hola, bro Buenas ¿Qué tal? Nah, increíble jugador Yo lo juro Increíble jugador Increíble jugador Increíble jugador Qué pesado Pocor, tío Me mata Me mata Pocoyo Me mata Este No, no me mata Brother Brother Basta Pero, tío Puede partir Toda la sala Por mí Oye ¿Por qué va toda la sala Por mí? Madre de Dios ¿Qué es esto? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Vamos Una partida, gente Cuatro Edguns Vale Estos rodeados por todos, tío Se activan la ulti, tío Vamos Es una locura Ah, que este personaje es el del bate Buah, el del bate me revienta Nada, crack Y llame Ah Pensaba que me daba ese chicle No queda ningún Edgar Me revienta el bullet, verdad Si me pilla Hay que esperar entre ellos Se va a escapar, en serio El what? Está ahí a la izquierda el bullet Si me meto en medio ahí de escapo, ya O tengo que estar A ver Pero, como te quite Las copas Te va enterando Tiene la ulti He ganado igual, ¿no? Sí Vale Se fue con una copa Yo creo que Entre irme con una copa O morir Intentando llevarme más Moriría O sea, ¿pa' qué voy a salir con una copa, tío? ¿No es mejor jugar con el mando? No se puede Tío, el nanny ese Me recuerda a ese A ese robot Al que acabo de matar Es igual, tío Es una bola En plan Fea No sé cómo la gente Hace vueltas tan rápido, tío 4 Edgars 5 Edgars Somos todo Edgars La partida O sea, de los 6 que quedamos 5 son Edgars Y el otro no sé qué Había Éramos 9 Edgars En la partida Vale, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Han aparecido 18 Edgars ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué?